¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Punchy Tutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. En esta ocasión es para traerles una nueva versión que ha salido del OPL, se trata de la revisión 2129. En esta ocasión amigos sí tenemos para contarles que trae dos cambios. Como están viendo acá en pantalla, pues el amigo Matías Iraelson nos reporta que ahora esta versión del OPL nos tiene la opción para que usemos el pack analógico izquierdo para desplazarnos ahí en el menú del OPL. Como pueden ver, dice que ahora pues se puede navegar con el analógico izquierdo y podemos ir moviéndonos a las páginas que tiene ahí el OPL. Además de eso, pues dice que ahora podemos forzar que arranque en modo de video auto. Es el predeterminado que tiene el OPL, ya lo verán más adelante para qué nos puede servir. Aunque aquí pues el dato todavía no se había actualizado, dice que presionando select, pero van a ver que es manteniendo presionado triángulo y X al mismo tiempo. En resumen, tiene dos cambios esta versión 2129 del OPL. Uno es que ahora podemos navegar en el menú del OPL usando el analógico izquierdo y el otro es que podemos forzar a arrancar en modo auto el OPL mientras este va reiniciando. Ok amigos, entonces para poder comprobar estos cambios vamos a irnos a descargar esta nueva versión del OPL. Yo les voy a dejar por acá el link, les voy a dejar el link correspondiente y nos vamos a ubicar aquí donde dice ADSEC o ACTIVO. Le van a dar ahí, ahí van a encontrar los archivos correspondientes de esta nueva versión del OPL. Siempre yo recomiendo descargar aquí la tercera opción que sería la versión del OPL y el idioma que sería la primera opción. Recuerden que es importante tener actualizado también el idioma. Una vez que tenemos dicho archivo nos vamos a nuestra carpeta de descargas y descomprimimos ambos archivos. Primeramente descomprimimos nuestra versión del OPL que nos va a dar estas dos carpetas y dentro encontraremos el archivo de la versión del OPL. Yo lo que hago siempre es acortar el nombre, pues le pongo como OPL2129, así acorto el nombre. Siempre me gusta identificarlo así, pues si ustedes lo quieren dejar así, perfectamente les va a funcionar. Ok, una vez que acortamos este nombre, yo lo muevo directamente a la carpeta APPS en mi memoria USB. Desde aquí lo podemos arrancar desde el apartado de aplicaciones del OPL o también lo podemos arrancar con Ulaunchell. Recuerden que este es el método que siempre se recomienda para probar estas versiones, ya que si ustedes están usando una versión que les funciona muy bien, pues no es necesario que actualicen o que cambien esta versión, simplemente la ponen a prueba y si no les da los resultados que ustedes quieren, pues simplemente la dejan de usar. Una vez que hayan pegado el archivo aquí en la carpeta de aplicaciones, recuerden que siempre debemos tener este archivo que dice title-cfg.vax, ¿para qué nos sirve este archivo? Simplemente nos sirve para que creemos el acceso directo para que nos aparezca el OPL en el apartado de aplicaciones. Y simplemente lo ejecutamos en este archivo .vax y nos va a crear una carpeta por cada aplicación, en este caso pues de la aplicación OPL. Como pueden ver le damos doble clic y como pueden ver rápidamente nos crea la carpeta con los dos archivos correspondientes para arrancar OPL desde el apartado de aplicaciones. Ahora en el caso del idioma, pues simplemente acceden hasta donde encuentren donde dice Spanix. Ahí van a encontrar la carpeta del idioma actualizado. Aquí ubicamos donde dice Spanix y estos dos archivos los movemos a la memoria USB a la carpeta LNG. Bien, ahí los sustituimos. Una vez que tenemos dichos archivos correspondientes, nos vamos a ir directamente a nuestra PS2. Y vamos a probar esta versión del OPL. Recuerden que yo lo voy a hacer primeramente desde el apartado de aplicaciones desde el mismo OPL anterior. Voy a arrancar aquí la versión anterior. Ahí lo tengo en el menú del Free Encee Book. Arrancamos, una vez que nos inicie, cargamos nuestros juegos de la memoria USB para que se nos activen las aplicaciones. Les voy a mostrar que tengo una versión anterior, que fue la que les compartí en el video anterior. Presionamos Start. Y nos vamos aquí donde dice ABAP y ahí nos va a mostrar que versión estamos usando. Y como pueden ver, tengo aquí la versión 2125, que fue la que les mostré en el video anterior. Y les voy a mostrar pues el primer cambio que nos menciona aquí es que nos podemos desplazar usando el analógico izquierdo. Y van a ver que como tengo esta versión, no me funciona. Ven, le estoy tocando y no me funciona. Así que ahora sí vamos a arrancar la versión nueva del OPL, la de este video, la 2129, para que comprobemos este primer cambio. Así que nos vamos al apartado de aplicaciones donde tengo mi acceso directo a esta nueva versión. Ahí la pueden ver, OPL 2129. Iniciamos esta versión. Y como pueden ver, pues ya nos está arrancando. Esperamos un poco que nos cargue. Cargamos nuestros juegos. Y ahora sí, como pueden ver, ya podemos desplazarnos usando el analógico en los diferentes apartados del OPL. Ahí pueden ver. Como pueden ver amigos, está funcionando este primer cambio. Que podemos usar el analógico izquierdo. Como pueden ver, funciona perfectamente este nuevo cambio. Y ahora pues les voy a mostrar el otro cambio. Para qué sirve. Para ello les quiero mostrar que yo aquí estoy usando cable componente. Presiono Start. Y entro en la opción Screen Settings. Y aquí donde dice Video Mode. Ahí pueden ver que estoy usando la resolución más alta que tiene aquí. Que es HDTV 1920x1080i. Pueden ver que lo tengo en cable componente. Y si yo cambio al modo de video AB. Van a ver que no tengo imagen. No tengo imagen porque obviamente en AB no tiene esa resolución. Pero aquí viene la importancia que tiene este cambio. Que ahora podemos arrancar OPL. Forzarlo a que arranque en modo auto. Puede darse el caso que ustedes lleven su memoria a alguna parte. Y configuren en un televisor diferente. El modo de video por cable componente. Y cuando regresen a su televisor. Que tal vez lo tienen en audio y video. Van a ver que no les va a dar imagen. Ustedes van a estar preocupados. ¿Por qué no me da imagen en el OPL? ¿Qué será? Pues mediante este cambio. Pues ahora van a poder arrancar en modo auto. Para que les dé imagen cuando lo tengan en audio y video. Así que voy a arrancar el OPL. Teniendo configurado el OPL con cable componente. A una resolución mayor. Y voy a arrancar el OPL. Ahí pueden ver que está en resolución en modo de video AB. Y al arrancar el OPL. Que lo tengo con cable componente. No me va a dar imagen. Pueden ver que no les da imagen. Es aquí la importancia que tiene este nuevo cambio. Vamos a forzar que nos arranque en modo de video auto. Y que ignore la resolución 1920 que tenía configurado. Para que me arranque en 480 que es el modo auto. Y reinicio para arrancar el OPL nuevamente. Una vez que arranquemos el OPL. Vamos a mantener presionadas las teclas. Triángulo y X al mismo tiempo. Arrancamos con X y mantenemos presionado triángulo y X. Y ahí lo mantenemos presionado. Ya podemos soltarlo. Y como pueden ver. A pesar de tenerlo configurado a cable componente. Ya me muestra la imagen. Además tiene importancia este cambio. Ya que anteriormente recuerdan. Cuando arrancábamos con Start. Nos arrancaba sin ninguna configuración. Si teníamos otras configuraciones. Se nos borraban. Y entraba el OPL desde cero. También se nos borraban los apartados que teníamos configurados. Se nos borraban los dispositivos que teníamos configurados. Y de esta manera ahora. Únicamente se borra. Se desactiva la configuración de video. Y arranca en modo de video automático. Para que nos de imagen en estos casos. Como les decía anteriormente. Es aquí la importancia que tiene este cambio. Para el OPL. Y es que podemos forzar que únicamente se haga el cambio de modo de video a modo de video auto. Bueno amigos. Espero que este video les sea de alguna ayuda. No dejen de suscribirse a mi canal. Y nos escuchamos en un próximo video. Chao. Chao.